Tachira, potencia informativa. El primer logro, el más importante de esta reunión es que hay un consenso absoluto entre el gobierno nacional, el gobierno regional y los 29 alcaldes de asumir a la gran misión a toda vida Venezuela y el plan Patria Segura como una bandera común, una bandera única de trabajo, de esfuerzo y de construcción de paz en todos los espacios del estado Tachira y de todo el territorio nacional. Es un logro importante de que todos asumamos la misma política y los mismos planes para bajo un mando único poder avanzar en ese importante sueño que tienen todos los venezolanos.